... A la gestión de Viedma se la critica mucho y está bien que se la critique porque como todas las gestiones tienen falencias, tienen cosas buenas y cosas malas no hay gobiernos ni tan buenos ni tan malos si hay algo por lo cual no se lo puede criticar a la gestión municipal es por la economía hazañada el equilibrio fiscal y el equilibrio financiero que tiene podrán criticar el criterio de tener plata en plazo fijo con previsión de fondo anticíclico previendo las subas salariales de todos los años previendo cuestiones extraordinarias que tienen que ver con gastos de higiene urbana y con un montón de cosas más pero no se la puede criticar por el equilibrio a diferente de otros municipios de Río Negro por eso cuando dicen que hay municipios que no tomaron el crédito para el plan Castelo también hay que ver en qué condiciones están los municipios para no tomar ese crédito Viedma está en la mejor de las condiciones por eso estamos en condiciones de ir a a explorar la posibilidad de un endeudamiento las leyes financieras implican que no se puede poner más de un 15% al servicio de la deuda lo que después el municipio va a tener que pagar y que en el dictamen haciendo futurología de lo que va a pasar con la economía argentina y haciendo futurología de lo que va a pasar con el dólar se imponía que corría un riesgo ese 15% tomándolo hoy solamente afectaría el 0.8% de los ingresos corrientes totales del presupuesto de la ciudad de Viedma así que yo espero que hoy demos un debate necesario para que Viedma no pierda esta oportunidad la plata que no la agarramos nosotros en Viedma se va para otro lado se va para General Roca se va para para cualquier otro lado menos para nuestra ciudad y si hay algo que necesita nuestra ciudad hoy es reactivar su actividad económica a través de las obras